Hola, muy buenas tardes. Bueno, desde la MUNI organizamos una merienda con mujeres de las instituciones, de diferentes espacios que pertenecen a distintos lugares de nuestra ciudad. Desde la parte educativa, salud, las ONG, bomberos, policías, nos están acompañando mujeres que representan todas esas instituciones. Para nosotros, junto con Daniel, nos parece más que importante que las mujeres tengan este mimo en esta tarde, porque la verdad que a veces no nos damos ese tiempito para nosotras, para dedicarnos a nosotras, como para mirarnos. ¿Viste cuando nos sacamos una selfie? Bueno, acá sería lo mismo, sacate una selfie, mirate, a ver qué ves en esa cara, acá está pasando eso. Y lo que va del transcurso de la tarde, la verdad que ha sido muy hermoso, porque nos está acompañando Cecilia Cerrone, y está actuando como moderadora de este evento, y ha trabajado ciertos datos de la mujer, esto del empoderamiento, esto de las habilidades que tenemos, de los talentos que tenemos escondidos, y que también tenemos coraje, y si tenemos algún miedo, cómo manejarlo o cómo perderlo. Y bueno, ¿qué más el ejemplo de Marce? Marce es una compañera de trabajo de la MUNI. Bueno, les vamos a preguntar a Marce, que ella nos cuente, ¿quién es Marce la carena? Me identifico como Marce la MUNI, porque es más cariñoso, me siento orgullosa de mí, porque hago el café más rico, me lo han dicho los dos gobernadores, tengo la dicha que en la provincia de Córdoba, es la primera municipalidad que nunca tomaron café quemado. Entonces, para mí un orgullo, para que me lo digan los dos gobernadores, es lo alto. Y bueno, no tengo palabras, el lunes voy a cambiar de... sería de dejo maestranza, paso a administración, me siento re orgullosa, al aguante de mis hijos, porque sin ellos, tres años cursando la carrera, dejé, no de lado, pero prioridad era estudiar. Y sí se puede, se puede, porque hay que ponerle muchas ganas, voluntad, y más de todo, es reconocerse a uno mismo, como decía la licenciada ahí, que es como llegar a lograr, para mí es una meta, arriba, promocione cuatro materias, deje dos, que una rindo el martes, la otra en mayo, y en octubre tengo título, título de técnica superior en gestión, de serie de administración de empresa. No sé, no me salen ni las palabras, porque es tan largo, como decir salto, que voy a dar, es dejar maestranza, administración para mí es, un salto, y me voy a arriesgar, no sé qué decir. Bueno, Marce es uno de los ejemplos, que tenemos de superación, porque, ella es la cafetera, como se nombra, ella, se llama la cafetera Marce, Marce la cafetera, pero un ejemplo de superación, porque trabaja, porque tiene una responsabilidad, con su trabajo, y también es mujer, y es mujer, y pudo lograr muchísimas cosas, lograr un estudio, otra formación, y debido a eso, a esto de la superación, Marce, cambia de área, cambia a otra área, que es totalmente diferente, lo que va a ser, y esto habla a veces, de las mujeres, de los malabares que hacemos, en los distintos espacios, porque ella habla de su familia, de su estudio, y de su trabajo, así que bueno, es un aplauso, que le tenemos muy merecido a Marce, la queremos un montón, y tiene esa sonrisa, que nos recibe todos los días, que no es fácil encontrar, personas que todos los días, siempre debe tener algún momento, que no debe estar bien, pero ella no manifiesta eso, y siempre está contenta, y bueno, y nos encanta tener compañeras de trabajo, como Marce, con esta actitud de superación.